El efecto mariposa. Cualquier acción tiene grandes consecuencias, desde un aleteo hasta una guerra. Este tío es Luis, una mariposa. Le gusta el cine, él ve y descarga películas por internet. Según la ley, tiene consecuencias. Yo no lo creo. ¿Y eso qué lo dice la ley? Cada película que descarga son 6 euros. Pero para los de la industria del cine, 6 euros no son nada. Luis tiene 8 amigos, 8 mariposas. Les gusta el cine, todos ven y descargan películas por internet. ¿Más consecuencias? Nah, para los del cine, 48 euros no son nada. España tiene más de 3 millones de mariposas. Les gusta el cine, ven y descargan películas por internet. ¿Tiene consecuencias? No. Son 18 millones de euros por cada vez que no van al cine. Producir una película cuesta más de 3 millones de euros. Es curioso, les gusta el cine, pero por cada película que ven se dejan de hacer 6. Anda, lo mismo que cuesta ir al cine. Yo no creo que un aleteo tenga consecuencias, pero millones de aleteos acaban con el cine. Y eso, que nos gusta.